¡Vamos, prima! 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 ¡Viva! 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 La copla de los moros, Lidia. La copla. La copla. ¿Qué? ¿O qué? ¿Ha vendido algo? Ha vendido. Yo estoy aquí en mi trabajo. La copla. La copla de los moros. La copla de los moros, Lidia. Lleva la copla de los moros. Copio, copio. Esa copla. Esa copla buena ahí. Vámonos. ¿No tiene algo para ganarte? Vamos a seguir gritando. La copla, la copla. La copla, Lidia. Esa copla, Lidia. Vamos pegando la copla. La copla de los niños travieso. La copla, Lidia. Copio, Lidia. Hemos cantado en cinco sitios, no han dado ni capipa, Lidia. No veo de verdad. No, 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 no. Venga. Hemos. Hemos. Ya no haces, ¿no? Hemos. 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 Venga con ese ya los instrumentos y no olvídase de la limonera No despistase, coge la paqueta, los pitos, el patillo y ese botellón No desmadrase todo de momento, pulmonte bien ese pantalón Ya nos marchamos, estamos listos para cantarte la cuelga Que suene el bombo en la caja, toquese, pasa calle, que es lo mejor Y vámonos pa' la calle, para estar con los paisanos En la gracia rebose, que despierten los tangos Cuando estamos ya vestidos, nos salimos para el patio Y cantamos a los vecinos, donde hemos estado ensayando Y después de que nos dieran, una perra en la casera Nos marchamos pa' la calle, al compás de pasacalle Toca el bombo más flojo, también la caja Que estamos pasando delante de la iglesia a la palma La voz del postulante avisa a todos Que quiere que cantemos en casa a los dos Primero vamos a darle un poquito al vino Que nos ponga el ganaste más calentito Para el bombo Vamos entrando Espera un momentito que el de la barra Le está diciendo a Parvo que es lo que larga Ya está hablado Con medio litro pasa la gorra, vamos sobrao Vete haciendo sitio pa' adentro Que jaleo, que jaleo Muy buenas tengan señores Hemos venido a cantarle Sé que se portan con las perrillas Las letrillas más picantes Venga ya, venga ya Enrollarse que esto es carnaval Mira al tío Mira al tío que está en esa silla Ya no para nada de hablar No es de caír Ese tiene que ser guachina Y no le entiendo nada ¿Qué está hablando? Por lo visto ha comido, ha bebido Y no quiere pagar Y se ha puesto a decir cosa rara Y a pelearse con el del bar No cuenta la calor que estamos todos aquí pasando Solo ha dado medio litro de la barra Y tengo la garganta cerca La gente que nos pide todas las cosas La censura y en la puerta no se mide Que es el chura tú velar Como noche del bar En medio de guachina Y que se sigue peleando No se caiga toda la gente Y hasta la monodeja Que va a perder Y encima Y un duro nadie quiere dar Yo me voy pa' afuera Y no canto Una vez terminado Tiramos pa'lante Seguimos haciendo ruta De valle en valle En todos los lados No tienen unos medios litros Y al poco tiempo Pismo doble los pitos Agú Agú En el valle de la palma Fue la primera Agú Agú Después cantamos la pipa Y otra botella También Ale En la tienda la bandera En el vista alegre Y en el moderno Con el morazo Cuando salí a tropecer Y por mi poquito No fui al galer Más tarde de que pasara El tropezón En el moderno Con los callejones Fuimos derechitos Al mentidero Qué bonito ir por la calle Rodeado de los chiquillos Deseando encontrarse a alguien Pa' bañarlo de papelillo Calle rosa tira pa'lante Llegó aria pa'arriba al sol Y pasando la plaza Al falla En la calle El culo está a moto Para la caja Y vamos a callarnos Que justo enfrente del diecisiete El color Kiri está cantando Un peazo tango Pa' toda su gente ¡Vámonos ole con ole! Ese coro capitano Que suene esa bandurria Que retumbe en esos bajos Luego de cantarse algo La carroza se marchó A ese rincón donde Cádiz Destapamos las esencias A la placita a las flores No va más donde muero yo Esto acabó Nos vamos a marchar Nuestra intención Fue solo agrada Ahora comienza Para todos nuestros carnavales Vamos a la plaza Canta los coros La chirigota Para ti Disfruta el ambiente Que encuentras allí Bañate en copla Vete a divertir Por eso tú jamás Te asustes en la plaza Si ves que todo va mal Si una bella intensiva La pudida No te importe Y nos va a escuchar Nuestro carnaval Tan corrijo Me suelta un mole Y hay que no sonar Por allí Están la batea De Julio Pardo Castando una letra Sobre los paráboles Pero ten cuidado También haría Porque es que nos acorro La viña Salgo todo además A cantar aquí Cuando hay que parte de risa Todos están cantando No me entero nada Qué mal Esto no puede ser Ahora también Si se ha vuelto a cantar Una charanga Con un rito detrás Y si el suelto Ahora Tiene aquí un rato Otra si de las niñas Tiene aquí una letra Llegando al cielo También por aquí Vuelta y en medio En todo el mogollón Un par de colo Que empiezan a cantar De ahí No es persona de nada Este de atrás La mara de hablar Lo canta todo No lo canta todo No, no se van a cantar 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 Es más que no pueden ser Vamos a cantar Pero ya pasó, me dejo a dejar Me sueño a dejar No me dejan de dejar Pero te voy a dejar Vamos a callar ya 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 Aguantaron viento y temporal Para dejarnos constanciar Es como hay que disfrutar Aquí nadie es carnaval Con un grito con boicá Así que prepárense Acomodense señores No queremos molestar Buenas noches, buenas noches Me río cuando escucho algún listillo Rajando de infantiles y juveniles Diciendo que cantando dan chillillo Que más malo Imposible Pa' que te cuento ya lo de los padres Que vienen al teatro hacia el rato En vez de dar ejemplos En vez de dar ejemplos y callarse Que vergüenza todos hablando Mientras un niño en la tabla Se desvive cantando Un repertorio que lleva Cuatro meses ensayando Cuatro meses ensayando Que poquísimo cariño le estamos dando Puede entererse bien Vale más un niño cantando a su tierra Que dos mil adultos Nadie sabe al nacer Se va poco a poco Salvando barreras Esquivando muros Y es que no puede ser Que se esté acabando con nuestro futuro Si hay que luchar por los niños Estamos listos para la guerra Y esta vez no estarán solos Porque aquí está su avanzadilla Habrá un paso a la cantera Hoy Paco se levanta un poco extraño Le invade algo de pena y de alegría El día está marcado en el calendario Que hoy se le deja a su niña Aquella que hace veinticinco años Abriera sus ojillos en el mora Mientras le acurrucaba entre sus brazos A la vera de su esposa La misma que de pequeña alegraba la casa Correteando el pasillo hasta que se cansaba Hasta que se cansaba Y su padre la dormía cantando Con una nana Y le parece ayer Cuando la llevaba Agarrada del brazo para ir al colegio Y la primera vez Que salió de noche Arreglada y pintada Para ir de paseo Ahora está en el altar Ya llegó el momento Dale los anillos En el silencio del templo Suena un chiquiero De tu chiquilla Pueden besar a la novia Y le dices al oído Que sean muy felices Mi niña Por lo visto a la calle Que en la mente están de moda los herbolarios Te toman un par de herbaos Y te levantan hasta el carácter Que si de la encina sacan algo pa' los del dios Que si de los pinos algo pa'l colesterol Con un buen hábito resfriado ya no hay Y si te embarazas en que de un niño tiene un bonsai Tengo una vecina Que come hierba todas las tardes Y el mario asustado Le dijo niña No te me enfades Deja ya esa hierba Y el herbolario Con toda su casa Que le ha crecido la perilla Y le está poniendo cara de cabra Que el cuerpo más malo Que el ojo lo cabeza Que al ojo tengo claro No vivo más par de peña Ni la postulante Que traiga pa' acá Una botellita de vino fino pa' variar Con Felipe González El señor de la presidencia va a traer el polar Pues dice que no lo abandona Ese sillón es como resona Dice que el gobierno necesita más ayuda Y entre todo te moja esta crisis un empujón Yo te empujo fuerte Felibito se hace falta Pero desde arriba de la muralla de Valladolta Él nos asegura Que del sillón ya no va a marcharse Si te ves tan triste Porque tu nieta no nos ha dejado A ver si tiene en el culo un poco de mati está pegado Que el cuerpo más malo Que el cuerpo más malo Que el ojo lo cabeza Que el ojo tengo claro No vivo más par de peña Ni la postulante Que traiga pa' acá Una botellita de vino fino pa' variar Yo quiero darle buena tarde hermana No sé si me recuerda con los años Le traje una criatura de semana Porque no podía criarlo El caso es que los años han pasado Y el tiempo me gorro en la conciencia Quisiera ver si del po' sabe algo Sin que sea mucha molestia Pues te diré que hace tiempo Que ya tiene familia No recogió un matrimonio Ahora tiene una vida Ahora tiene una vida Y de usted no sabe nada Compréndalo amiga Lo que sí puede hacer Es irse esta tarde A la fe al colegio Donde va la clase Allí lo podrá ver Pero no se hace Que ella no es su hijo Bebe de cargarse Al colegio mayor Y entre tantos niños Ella logró encontrarlo Allí cruzaron miradas Y en su adentro Sin que algo extraño Se clava hito a su padre En la sangre de mi sangre Y no puedo ni besarlo Hay veces que me invade la tristeza O que no salgo de una mala raya Y cuando yo me ocurre a mi maridia Pasearme por la playa Y quien que de verdad Siente hasta tierra Y se ha sentido agobiado Por un problema No ha caminado nunca Por la playa Pa' olvidarse De una pena Será porque En nuestra vida Los mejores momentos Se pasan junto a la playa Y ahora se echan de menos Y ahora se echan de menos Que esos ratos Se los llevan la sol La pade en grón Ni se puede olvidar De esa caldecina De color del barrio Marical a rotar La playa empezó Mi primer romance Me está siendo Hombre entre ola y ola Y es por eso la mar La que va marcando Nuestra propia vida Y pa' encontrarnos de nuevo Esos momentos Que no se olvidan Cuando me llegue La hora Que me lleven a la vida Y allí esparzan Mi Y ceniza Por lo que vamos a ser Es que nos vamos a cantar Un cuplecito a media Y el dinero que cojamos Pa' ustedes Pa' eso estamos en vuestro barrio ¿No? Pues venga Vamos a darle Que toquen la calle El bombolo tuyo mismo Claro, por supuesto A ver de la lluvia El año pasado ¿No? ¿Qué haces? ¿Qué haces con arte? Hay que ver veranito A ver veranito Hay que ver veranito Que hemos pasado Con los dichosos cortes de agua Hay gente que ya tenía Metía el agua en una alcancía Pero de repente Hay que cambiar un mal extraño El turbe de Cádiz Me parece a mi el ferrol Que me echa de agua Cada día Cada más lluvia Pa' mí que San Pedro Tampoco es un bueno Ni en la alcancía El día a todas horas Cambia el destino Por una sovia Es el de la estatua Que está en la punta La diosa Gade Se encuentra asustada Con tanta lluvia Con tanta agua Se lleva al norte Mirando Pa'l horizonte De cuando escapa ¿Qué cuerpo más malo? Quedó los cabezas Ya lo tengo claro No vivo una par de miñas Ni la postulante Que traiga pa' acá ¡Vámonos! Una botellita de vino Fino va a variar Si rollazo es la lluvia Mucho más suco Ha sido el viento Que hemos fallado Que haber rumbado Hasta piso Esto parece los tres cerditos Me lo pega fuerte Y el besito Paya tela Cada país es el romero Hay un cuaderno De la neta De la neta De la neta Con el corralón Con el desmerado De la rama Canti Va a venir Ahora El mar no es llame Pa' ver problemas A ver si ese día Venga el levante Y se lo lleva Sigue, sigue este viento Hay que estar en cuenta De la alcaldesa Como le tos a la raza A la pobrecita De la despuesa Que cuerpo más malo Que dolo, cabeza Que al ojo Toclaro No veo una par de miñas Y la postulante Que traiga pa' acá ¡Vámonos! Una botellita de vino Fino va a variar ¡Vámonos!